A veces te apareces en una orilla de mis recuerdos Y vuelvo a aquel lugar en donde te encontré El día que tu quietud calmó mi prisa A veces te amaqueas en una cuerda de mi guitarra Y no dejas canción que no me sepa a ti Y logras que hasta el tiempo se me pierda Esta es la última canción que yo te canto Y lo hago por todo lo vivido Nada como el amor que compartimos Fue el primero y es difícil superarlo Nos faltó tal vez valor para salvarlo Nos faltó aplazar aún más la despedida Ya no fue aquí, será tal vez en otra vida Guarda amor que te estaré esperando Guarda amor que te estaré esperando A veces hablo a solas de madrugada Con tu lucero me dice que estás bien Que no miras atrás Y río mientras mojo la mirada Esta es la última canción que yo te canto Y lo hago por todo lo vivido Y lo hago por todo lo vivido Nada como el amor que compartimos Fue el primero y es difícil superarlo Nos faltó tal vez valor para salvarlo Nos faltó aplazar aún más la despedida Ya no fue aquí, será tal vez en otra vida Guarda amor que te estaré esperando Guarda amor Hay días que te encuentro entre las nubes Que empapan de nostalgia el corazón A veces no me canso de extrañarte Y siempre me pregunto Y siempre me pregunto ¿Qué pasó? Nada como el amor que compartimos Fue el primero y es difícil superarlo Nos faltó tal vez valor para salvarlo Nos faltó aplazar aún más la despedida Ya no fue aquí, será tal vez en otra vida Guarda amor que te estaré esperando Guarda amor 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 Guarda amor